Hola, ¿qué tal? Hoy hay un nuevo video y este es un story time, no soy yo, porque sí, todas las porquerías que me pasan vienen desde tiempos inmemorables, pero espero que les guste. Esa es la historia de cuando viajé solo hasta Alemania con solo 17 años. Cuando me dijeron, vas a ir a Alemania solo, yo dije, fresh, normal, psst, yo estaba recondo emocionado y me dijeron, ah, pero vas a ir solo. Yo como que, no hay problema. El plan es simple, es Lima, Madrid, Madrid, Stuttgart. Y yo dije, fácil, pero resulta que no lo fue. Bueno, ya hicieron mi vuelo y mi mamá me dijo, te voy a contratar a un aeromoza para que te acompañen todo el vuelo. Y yo le dije, ¿ah? ¿Yo, aeromoza? Yo no necesito de nadie, yo puedo solo, lo voy a dar todo. Llegó el día, me fui al aeropuerto, luego ya se despidió de mí, mi mamá, mi tía, mi hermano. Mi mamá lloró como toda la vida. Y pasé la puerta de embarque, no sé si se llama así, creo que se llama así, no me acuerdo. Lo hice editando, me diré si estaba bien o no. No, no estaba bien. En el momento que cruzo la puerta, no hay nadie, o sea, de verdad estoy solo, ahora sí estoy solusiéndolo todo solo. Lo primero que pasas es seguridad, pasas tus cosas y tú pasas también por un detector de metales para ver que no tengas nada. Y una guardia de seguridad me dice, pon dos cosas aquí y pasa por aquí, por favor. Entonces yo, fresh, pongo mi mochila ahí en las bandejas del colpado, ya, paso. Y yo, o sea, fresh porque no tengo nada, pues no estuve llevando ninguna bomba ni nada. Paso y yo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Entré en pánico, entré en miedo, empecé a temblar y yo dije, no, acá ya fui, me entienden, me quedo acá, no viajo. La guardia estaba con su cara de... Y me dice... ¿Tienes tu celular contigo? Agarro mi pantalón y yo... Sí, sí lo tengo. Y me dice... Déjalo y vuelve a pasar. Agarro una nueva bandeja, lo dejo y vuelvo a pasar por el detector y me adivinen que... Y yo... Y él estaba como que... ¿Tienes monedas? Y yo, me tocó el pantalón y... Tenía monedas. Saca otra bandeja, pon tus monedas y vuelve a pasar, por favor. Vuelvo a pasar y ya ahora sí, ya no sonó titi ni nada. Luego pasé migraciones. Para eso ya estaba todo nervioso. Cuando eres menor de edad, tienes un papel... Un papel... Que es el fornizo de tus padres que dejan salir porque si eres menor de edad, ambos padres tienen que firmar para que salgas del país. Entonces. Llego a migraciones y le entrego mi carta y me dice, ¿a dónde vas? Y yo... Alivario. Luego empezó a tipear en su computadora. Y yo lo veía así como que... A la expectativa de saber qué pasaba. Luego... Me siguió el pasaporte y me dijo, pasa. Y yo estaba como que... Le escribí a mi mamá y le dije, mamá, ya pasé todo. Luego me fui a la puerta de embarque. Y esperé. Y llegó el avión. Subí. Y despegó. Solo quiero decir que en el avión, lo mejor fue que nadie se entró en el costado. Así que me pude echar en los dos asientos. Y... Yo estaba relajado. Súper relajado. Ni bien el avión aterrizó en Madrid. Vi que estaba en Madrid. Vi que estaba solo y yo... Me entró el miedo porque era un país nuevo. No lo conocía. Y yo decía, puta madre, ahora me pierdo. La voy a cagar. Encima, usé mi celular todo el vuelo. Que son como 12 horas. Y se quedó sin batería. Le quedaba que 5% o 3%. Yo estaba como que fresh. Llego al aeropuerto y... Llego al aeropuerto y debe haber algún lugar donde lo pueda cargar. Entonces, estoy sentado. Todo me tiembla. Y me digo, no Luis, no, no. Concéntrate. Quédate los nervios. Tienes que darlo todo. Tienes que estar muy despierto para esto. El aeropuerto de Madrid era aquí. Ya luego que pasé todo, me conecté al wifi del aeropuerto. Obvio, lo primero que hice fue abrir Instagram y me tomé mi foto. Luego de eso ya escribí en mi grupo familiar. Ah, mira, ya llegué a Madrid y todo bien. Estoy esperando mi vuelo de Stuttgart. Y ahí... Se apaga mi teléfono. Y yo... Entonces digo, ya bueno, voy a ir a cargarlo. Y hay como una especie de cosita para cargar gratis. Voy y... No entraba. Y yo estaba como que... Entonces se me ocurrió la gran idea de... Voy a ir a Starbucks. Y ahí debe haber para conectar. Me voy a Starbucks, compro un juego de naranja. Me siento al costado de un interruptor. Y yo... No entra. Y en todo el aeropuerto usan los enchufes que son así como que redonditos. Y nosotros usamos los que son así. Ninguno le hacía el mío. No lo pude cargar. Tuve que esperar sin carga, sin nada, a que mi vuelo llegue. Luego sale en la pantalla como que la puerta de embarque que necesita así. No me acuerdo qué número ya. O eran letras. No me acuerdo, la verdad. Pongámosle 5 porque 5 es mi número favorito. Voy al 5. Y el 5 está como que... Hay como que a la mitad. Acá decía 5. Y acá había como que dos diferentes vuelos. Entonces todavía no decía cuál era cuál. Yo como que... Se colen uno. Pero ese era para Berlín. Y ahí me di cuenta y... Pasé al otro, que es Stuttgart. Me subí al avión que estaba repleto. Despegó. Y de ahí llegué a Stuttgart. Esperé mi maleta, la saqué. Mi hermana estaba afuera. Y yo como que... Mi hermana me pregunta, ¿no? ¿Qué tal tu viaje? Y yo... Bien. Bien. De ahí ya me fui a la casa de mi hermana y llegué. Si tú vas a viajar solo. Si te da miedo viajar solo. Que no te de miedo. Dalo todo en esta vida. Eso fue todo por el video de hoy. Comenta si te gustaría viajar solo. Y a qué lugar. Quiero saber. Dale like al video. Suscríbete. Dale click a la campanita de notificaciones. Para que te avise cuando yo subo un nuevo video como este. Compártelo con todos tus amigos. Para que lo vean. Y se animen a viajar solos. Porque viajar solo lo es todo. Y bueno. Hasta la próxima. Bye. ¡Suscríbete!